Lo cortaron ya, y esto pues, imagínense que haya control mental, o sea yo pues hubiera estado controlado, y esto pues es un seguimiento continuo, día a día van observando tus pensamientos, tus gustos, todo, observan de ti, eso es lo que pasa conmigo, están viendo todo lo que yo hago, por los ojos y el pensamiento, si esto es así, entonces como han creado esto, para que la gente, porque yo he escuchado gente que ha hecho disparos en las escuelas, que dicen que ellos han escuchado voces, claro que no lo van a tomar en cuenta, porque va a decir que es cosa de él, pero es verdad pues, yo escucho, a mí, las cosas que yo escucho me dan risa, me dan risa, porque a veces se burlan, y a veces me dicen cosas que, cosas que hablan, yo en este momento no sé, no puedo decir, porque bueno, sé que, no lo recuerdo ahora, porque me están obligando a ir al dueño, y estos apuros me tienen un poco incómodo, ya, pero me dicen cosas, pues amanece el día, y ya empiezan a decir cosas, a veces repiten las cosas que yo digo, y me causa risa, ¿no?, porque yo les digo, les llamo la atención, ¿no?, y esas cosas ellos las repiten con mi voz, otra cosa que hacen también, cuando algo pasa durante el camino, y hay gente que hace cosas, ¿no?, y eso ellos lo repiten como un video, un video ya, un video que a ti te gusta, un segmento del video, y ese segmento lo repiten, lo repiten dos, tres, cuatro veces, y eso es lo que yo veo, pero es en la ruta, o sea, durante el camino, con la gente que estoy en el cruzo, a veces hacen cosas, pues no, no, en este momento no se me viene una, pero, eso es lo que sucede con el chip en la ruta, es que tengo 24 horas, tengo internet, por eso que hacen esto, bueno, ahora sucedió algo, ¿no?, Ustedes ven al hombre que está debajo del auto, y le están diciendo, oye, ¿estás durmiendo o qué?, pero cosas ahí tontas, a veces tontas, a veces cosas que me da risa, pero hablan pues, ¿no?, se comunican conmigo, bueno, tengo que cortar un momento, ya, después comento ya, y ya, después de ver,